Música A ver los más borrachos de la pista La mano arriba, arriba La mano arriba, arriba Reventamos en la noche Un, dos, tres ¡Fuega! ¡Fuega! Reventamos en la noche Reventamos en la noche Música Un, dos, tres ¡Fuega! 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 Reventamos en la noche Reventamos en la noche Música 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 Esta es Una nueva versión exclusiva De DJ Gonzalo Pacheco ¡Explota! 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 ¡Explota!